En una nota con fecha 23 de junio dirigida al alcalde Jeffrey Montoya, la ministra de Cultura y Juventud Nayuribe Guadamuz manifestó su preocupación tras el desalojo que hizo la Municipalidad de Pérez Celedón al Circo Fantástico. Nos resultaron impactantes y desafortunadas las noticias sobre la forma en la que se desarrolló el desalojo y que a pesar de diversos esfuerzos por poner en valor las expresiones culturales locales y garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la población, se desmantele el quehacer de una organización de gran trayectoria y tradición en la zona, precisa el documento. Además, la jerarca hizo un llamado a que se habiliten los canales de diálogo necesarios para no solo proteger las iniciativas socioculturales existentes a nivel local, sino además potenciarlas y promover las alianzas público-privadas vitales para el ejercicio de los derechos culturales de las diversas poblaciones que conforman las regiones. Con suma preocupación a raíz del desalojo que recién se realizó el Circo Fantástico, si bien comprendemos la necesidad de contar con mecanismos de articulación apegados a la legalidad, consideramos que más allá de cerrar los pocos espacios que existen actualmente para la vivencia de la cultura local, es necesario unir esfuerzos para propiciar más espacios de este tipo, en los que se pueden desarrollar proyectos socioculturales como el que, por 18 años, ha desarrollado el Circo Fantástico, Acotó. La titular de Cultura aprovechó para mencionar todos los proyectos en los cuales se está apoyando a la municipalidad, como es el inventario cultural que la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud ejecuta. Además que el Centro de Patrimonio desarrolla el certamen de comidas y bebidas tradicionales en el mismo cantón, al igual que la Dirección de Gestión Sociocultural este año realiza la capacitación en gestión sociocultural en Pérez Celedón, en conjunto con la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica, como parte de un convenio tripartito que beneficiará a más de 30 personas gestoras de la comunidad. Y también que la Dirección de Cultura acompaña también este año a la Asociación de Desarrollo Específica para el Arte y la Cultura de Pérez Celedón, procesos en los cuales la municipalidad constituye una contraparte fundamental. Sumado a esta carta que envió la ministra, el Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica solicitó al Consejo Municipal explicaciones sobre este desalojo y consideraron que lo hecho fue un ataque al sector cultural nacional.